No hay nada en juego en este partido de exhibición. Estos 90 minutos ayudarán a poner al equipo en forma. Bueno, veamos cómo se alinean hoy los equipos. Y se ha anunciado el equipo local. Y este es el combinado visitante. Y el partido comienza. Completó el pase. Entró Datán determinante. ¡Pase! ¡Seguro! ¡Casi lo estaba celebrando! ¡Qué mala suerte! Ese primer tiro pasó lejos del arco. Tendrán que afinar la puntería. ¡Han vuelto a recuperar el balón! ¡Gran regate! ¡Muy buena posesión! ¡Ha limpiado la defensa, pero podrá hacer una bajada! ¡Abruta! ¡Ese tiro se ha ido fuera por kilómetros de distancia! ¡Un esfuerzo realmente nefasto! ¡Gran ocho! ¡Y la pelota se va fuera del campo! ¡Fuera distribución! ¡Ah, gruto! ¡Vaya, vaya! Recogido de forma segura por el guardameta. ¡El delantero la recoge! ¡El atacante tiene la posesión! ¡Este jugador se le está haciendo cargo y avanza por la banda! ¡Bien defendido! ¡Ya ha recuperado el esférico para su equipo! ¡Regatea hacia adelante! ¡Ay, maricón! ¡No, por ti va! ¡Solo necesitaba un poco más de calma para dirigir ese disparo entre los tres balos! ¡Este partido realmente no se ha encendido todavía! ¡Qué equipo se atreverá a dar un paso adelante! ¡Este equipo ha hecho cambios! ¡Parece que realmente van a sudarse todo en la segunda mitad! ¡A los pies del delantero! ¡Está acelerando por la banda ahora! ¡Lo han llevado por el carril! ¡Ya ha llegado por el carril! ¡Ya ha llegado por el carril! ¡Da un paso al frente para robar el balón! ¡Oh, gran determinación! ¡Están entrando nuevos jugadores! ¡Qué impacto tendrán! ¡Hay actividad en el banquillo! ¡Probablemente haga que sí! ¡Algunas piernas frescas en breve! ¡Diaguarra! ¡Le encanta correr con la pelota! ¡Este partido podría ir hacia cualquier dirección! ¡Pero aún hay posibilidades de que uno de los dos equipos tome la delantera! ¡Filtró a larga! ¡No pudo dirigir ese cabezazo hacia la portería! ¡Se trata de un cambio táctico! ¡El guardameta la manda lejos! ¡Y el portero alivia la presión! ¡Buena intercepción! ¡Tiene el balón pegado al pie! ¡Viva! ¡Ya han empatado! ¡Parece que este equipo va por la victoria hoy! ¡Prueba fortuna desde lejos! ¡Y ha obligado al portero a hacer una excelente parada! ¡Es tarde! ¡Pero todavía puede pasar cualquier cosa! ¡Aparece Varela! ¡Y podría tener problemas! ¡Lo que queda es superar al portero! ¡El portero del pie detrás del balón para mandarla lejos! ¡Gran regate! ¡Gran serie de pases! ¡Papé mío! ¡Un pase hábil! ¡No! Ambos conjuntos han tenido un porcentaje de posesión equilibrado Eso estuvo muy bien jugado Una falta agresiva El árbitro se ve convencido No le ha gustado nada lo que vio Y el árbitro da por terminado este partido de exhibición Me pregunto si los entrenadores habrán aprendido algo sobre sus equipos ¡Suscríbete al canal!